Aplausos 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 Yo quiero que me pasen por el mundo Y quiero que tú nunca, nunca existes Yo quiero que te dejes un poco de avión Para que me comparen todo y como siempre Hoy tendrás un amor que no me pensará Y quiero que te dejes un poco de avión Y eso que yo daré en la estrella vuelta Y quiero que te dejes un poco de avión Y eso que yo daré en la estrella vuelta Y quiero que te dejes un poco de avión Y quiero que te dejes un poco de avión ¡Gracias! ¡Gracias!